Hola, muy buenas. Mi nombre es Álvaro Bienvenido y soy alumno del curso Microsoft MCSD Web Applications. En este caso práctico, crearemos un ejemplo de una aplicación MVC con lenguaje C Sharp en la que veremos cómo enviar un mail desde un formulario web con un fichero adjunto. A continuación, nos explicaré brevemente el desarrollo de esta aplicación con una demo. Utilizaremos el entorno de desarrollo Visual Studio. Para esta demostración, crearé un nuevo proyecto. En mi caso, ya lo tengo creado, pero le diré los pasos para su creación. Una vez abierto el Visual Studio, observaremos que en la parte superior izquierda, en Iniciar, Nuevo proyecto, o directamente en el archivo, Nuevo proyecto. He de notar que yo uso un framework 4.5.2. En Visual C Sharp, Web, AplicaciónWebasp.net y el nombre que nos trajeramos. En mi caso, Correo 2. Aceptamos y una plantilla MVC. Damos a Aceptar y se nos cargará el proyecto. Bien. Una vez creado, nos situaremos en el árbol de carpetas de nuestra derecha. En Vistas, crearemos la zona Enviar Correo. Y en su interior, crearemos dos vistas, Index y Enviar Correo. Index simplemente tendrá una acción Link que redirige a la vista Enviar Correo. Esta vista es la que tendrá la interfaz del usuario y que será la siguiente. Crearemos un formulario con las siguientes características. Con el método POST y con el ENTYPE Multipart Found Data. Esto nos da la posibilidad de poder implementar el tipo File que usará esta Input donde adjuntará los archivos que se podrán enviar. Bien. Ahora os mostraré el aspecto que el cliente verá. Usaremos Google Chrome. Visto su aspecto. Un H2 que nos dice el título de la vista, Enviar Correo, el receptor del email, el asunto, el cuerpo del mensaje y la posibilidad de enviar un archivo adjunto. Volvemos al visual. Y hay que anotar también la etiqueta Name. Este atributo nos va a resultar necesario para poder rescatar la información y poder pasársela a nuestro controlador. Una vez ya creada nuestra vista, que es la parte física, la parte que va a ver el cliente simplemente, la interfaz del usuario, tendremos que crear el backend, que es en el controlador. Para ello nos tendremos que situar en Controllers, en la carpeta Controllers. Dentro de ella crearemos Enviar Correo Controllers. Los controladores son responsables de responder a las peticiones formuladas en un sitio web. En este caso, lo situaremos en el espacio de nombres. Y tendremos que añadir el usingsystem.net mail. ¿Por qué? Porque contiene las clases que utilizaremos para enviar correo electrónico a través de un seguidor SMTP. Una vez creado eso, se mandarán los datos a través del método de acción htdPost, el cual ya indicamos. Declaramos Enviar Correo del tipo ActionResult, donde se le pasarán la información en tipo Screen, es decir, en cadena de texto, de las cadenas de las cajas creadas en la vista Enviar Correo. Es decir, esta información la va a recibir de la caja de texto de esta vista, Enviar Correo. Asunto, mensaje, fichero... Bien. El resto del código lo envolveremos en un trycatch, por si salta una excepción, y lo mostraremos en la vista con un mensaje de error. Creamos la instancia de la variable Correo. Que será del tipo MailMessage, donde Correo adquiere todas sus propiedades y sus métodos. El primero que usamos es el From. ¿Por qué? Porque aquí tendremos que añadir el correo que nuestra aplicación MVC va a usar para poder enviar mensajes de correo electrónico. En mi caso, de ejemplo, utilizaremos este, que es del proveedor Gmail. Luego más adelante os explicaré, porque habrá detalles que hay que configurar en función de nuestro proveedor. Bien. También tiene la propiedad Subject, Body, que bueno, está relacionado con el formulario. El asunto, el mensaje, su prioridad. El siguiente código tenemos que hacer antes la creación de una carpeta temporal en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en esta carpeta será donde se almacenarán los archivos enviados. Es decir, que tendremos que irnos a donde está creada nuestro proyecto. Yo lo tengo en usuarios, mi nombre es Álvaro, mi perfil y salvo, en mi documento, en Visual Studio, en Project, mi proyecto que he creado se llama Correo, y dentro de Correo creamos temporal. Voy a borrar este y ver si luego funciona correctamente nuestra aplicación. Bien. Pues aquí capturamos nuestra ruta donde se va a almacenar y guardar los ficheros que se manden a través de nuestra aplicación y almacenamos los elementos enviados. Después, nos tocará configurar el SMTP. Aquí, como os he dicho antes, en función de nuestro proveedor, tenemos que poner otras características en el host, en el port, si permite SSL y las credenciales. En función de nuestro proveedor, ya sea Yahoo, o Hotmail, o Gmail, habrá que poner una cosa u otra. Por ejemplo, si permite SSL, Yahoo es Files, en cambio, Hotmail es True, junto con Gmail. Todo esto, al final, sirve para configurar el servidor SMTP, que, independiendo de cuál usemos, en mi caso, Gmail, pues tenemos que usar unas informaciones u otras, y más, ni más, ni menos. Después, capturaremos nuestro correo y nuestra contraseña, para este caso práctico, y se las pasaremos para que puedan iniciar la conexión. y, bueno, capturaremos nuestro correo y contraseña para realizar la conexión, como ya he dicho, y nos tendremos que ver si funciona correctamente nuestra aplicación. Si se ha enviado correctamente, nos mostrará un mensaje enviado correctamente. En caso de excepción de error, también, que se representarán en un viewback en la vista. Ahora vamos a realizar la demo de la aplicación que lanzamos en Google Chrome. Bien. En este caso, voy a usar el de Tajamar 365 que tengo, ejemplo práctico, y ejemplo práctico. Seleccionamos un archivo, ejemplo, y damos enviar. Me muestra el mensaje correcto. Bien. Y Windows me está avisando de que he recibido un correo. Voy a mi correo y puedo verificar que he recibido el correo junto con un archivo adjunto, de ejemplo. Y bien. Ahora 9.34, 9.35, ahí está. Y ahora nos vamos a ir a nuestra carpeta temporal y efectivamente, ahí está el archivo que se ha mandado. Funciona correctamente nuestra aplicación. Para más detalles acerca del caso práctico visitar el blog. Debajo está en la descripción tenéis el link. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.